Ok, ok, seguimos Por aquí, por aquí los chicos ricos ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el negocio? Los muchos de la cumbia Solo de los dos del príncipe de la cumbia Te llevaré dentro de la maría Que está vacía para que aquí es En la oscuridad que me atrevece Cada momento que pasa, mi amor Te llevaré dentro de la maría Que está vacía para que aquí es En la oscuridad que me atrevece Cada momento que pasa, mi amor Te diré Padrino Dani, chico rico ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el negocio? Y cada momento te diré Lo que siente mi amor Y te haré lo más Para ti Y cada momento te diré Lo que siente mi amor Y te haré lo más Para ti La ofrenda La ofrenda La ofrenda Laó La ofrenda Laizi La de oro La de oro La de oro Te llevaré dentro de esta manía Que estará así, ¿para qué? Aquí es esta oscuridad que me mereces Cada momento que pasa, mi amor Te llevaré dentro de esta manía Que estará así, ¿para qué? Aquí es esta oscuridad que me mereces Cada momento que la hacha, mi amor Te diré Cada momento te diré Lo que siente mi amor Y da por siempre nomás Para mí Cada momento te diré Lo que siente mi amor Y da por siempre nomás Para mí Saludos para Huicho, de parte de Nivelita Por su cumpleaños con cariño Para Junior Luciano Con cariño, Chiclayo La promotora que se incluye Y muy pronto por Enrico Norte, Chiclayo Parainalista Para Mike San abandoned Para el policía Para Richa Ríos Para Miguel Ríos Para mi padrino Pensaba que me decías Que lo nuestro terminó Que lo nuestro se acabó Para siempre Pensaba que lo momento y feliz ¿Qué pasamos tú y yo? Al menos de puta vez me puse a llorar Y era la hora de ir a Dios Y no pude conceder Y el ánimo rondaba por mis tías A despertar y competir en un sueño Y el ánimo rondaba por mis tías Quisiera que darte mi amor Para siempre Quisiera que darte mi amor Para siempre Quisiera que darte mi amor Soñaba que me decías Que lo nuestro terminó Que lo nuestro se acabó Para siempre Pensaba que lo momento y feliz Yo sé que pasamos tú y yo Al menos de puta vez me puse a llorar Llegó la hora de ir a Dios Y no pude conceder Y no pude conceder Mi ánimo rondaba por mis tías A despertar y competir en un sueño Mi ánimo rondaba por mis tías Llegó la hora de ir a Dios Para siempre Llegó la hora de ir a Dios Saludito mucho cariño Para Julito Pélez Para Cabecitas Saludos para los amores Para Selena y Cristel Amiga Estefany Enrique Menta Amiga Saludos para los amores Oye, quiero olvidarte Y no puedo Tu sonrisa me atormenta más y más Tus carizas y tu beso no presente Y te quiero cada día más y más Pasan los días y las noches Y no puedo Olvidarme tu falso amor Tus carizas y tu beso Tus carizas y las noches de tormenta Y te quiero cada día más y más Olvidarte quisiera Para no sufrir Pero te llevo en mi mente Sufro por ti Tomar mi tomato Y oro por ti Son mis recuerdos Que no olvidaré Que no olvidaré Paralela y Fionosa En Estados Unidos Cuántate cariño Cuántate cariño Oye, quiero olvidarte Y no puedo Tu sonrisa me atormenta más y más Tus carizas y tu beso no presente Y te quiero cada día más y más Y te quiero cada día más y más Pasan los días y las noches Y no puedo Chacaló Tu falso amor Tus carizas y tu beso no tormenta Y te quiero cada día más y más Olvidarte quisiera Para no sufrir Pero te llevo en mi mente Sufro por ti Tomar mi tomato Y oro por ti Son mis recuerdos Que no olvidaré Son mis recuerdos Que no olvidaré Música Lopita Loro Con los chingotes Lopita Loro Música Ok En la voz sensacional de Pochito Junior El príncipe de la cumbia Espero que sigo bastante cariño Ok Seguimos maestro con los saludos correspondientes Para mi compare Gatito Pero que siguen parte de mi compare Anderson García Seguimos imparables para mi compare Chacalón Hay aquí independencia Ok Bueno maestro